Lilith, ¿quieres conocer a Miku? ¿Quieres conocer a Miku? Hoy traigo un vídeo distinto y es que vamos a responder al reto que ha propuesto Jaime Altozano de crear nuestra propia versión del himno de la alegría. Para empezar os voy a explicar brevemente qué es lo que he hecho con esta canción. Lo primero que he hecho es cambiar el tono de la canción. Originalmente la partitura está escrita en fa mayor, así que yo la he subido un tono a sol mayor. En segundo lugar lo que hice fue probar distintas escalas y modos, pero la verdad que no obtuve un resultado que me gustase. Así que decidí centrarme en la sección rítmica y cambiarla un poco. Tras cambiar un poco la sección rítmica he hecho pequeñas variaciones en algunas notas para conseguir el sonido que quería. Y a la melodía principal interpretada por una guitarra le he añadido una segunda guitarra, una octava por encima para que obtenga mucho más cuerpo. El siguiente paso ha sido añadirle la sección rítmica con una batería y un bajo y una guitarra rítmica que lo que van a hacer es simplemente sujetar la melodía principal. Y en último lugar me he inventado una pequeña introducción y un cierre para que la cosa tenga un poco más de chicha. Con todos estos ingredientes ya tenemos nuestro rock de la alegría. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de terminar el vídeo me gustaría destacar algunos de los vídeos de otros usuarios que me han gustado bastante. El primero de ellos es de Pablo Flores Torres, que lo que ha hecho es convertir el himno de la alegría en un tango. El segundo vídeo que me ha gustado es el de Saúl Martín, que lo único que ha hecho es incorporar a la melodía principal percusión corporal y no te esperas el resultado. Y el tercero es de un canal llamado The Soundtrack Tale, que lo que ha hecho el usuario es interpretar la canción como si fuese John Williams a una película de Star Wars. Ha dejado sin palabras, la verdad. Y bueno, si este vídeo te ha gustado, pues dale al like, comenta, suscríbete o haz lo que te dé la gana. Un abrazo y hasta la próxima.